Búscanos en Facebook Si eres mi vida con inspiración también Ay, cómo me duele dejar que amarte Ay, cómo me duele dejar que amarte amor Ay, cómo me duele dejar que amarte Ay, cómo me duele dejar que amarte amor Ay, cómo me duele dejar que amarte Ay, cómo me duele dejar que amarte amor Ay, cómo me duele dejar que amarte Ay, cómo me duele dejar que amarte amor Si eres mi vida con inspiración también Si eres mi vida con inspiración también Ay, cómo me duele dejar que amarte amor Ay, cómo me duele dejar que amarte amor Ay, cómo me duele dejarte amar, te amo Así, ay, así, ay, así, ay, así, ay Y es que me enamoré de ti, mi amor Sentada en un mar Mis bebidas, me eslojó mis lágrimas Sentada en un mar Mis bebidas, me eslojó mis lágrimas Mis lágrimas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz estreco, cara le contengo Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Y si fuera posible Yo iría A la lucha Y junto a mí yo lo quiero Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y hasta que Dios Hasta que Dios Me permite estar a tu lado Y es que me enamoré Lo querido, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo iría A la lucha Y yo no lo busqué Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero vender Hasta que Dios me lo permita Porque seguimos siendo los primeros en tu corazón Y con la bendición de Dios Somos rebeldes, ellos los primeros en tu corazón Estás escuchando a DJ Luis Cuéntame cómo te vas Con la otra que ahora tienes Y dime toda la verdad Pero no te ocultes nada Dime si ella te ama tanto Si me quiere tanto como yo lo hacía Dime si te besa tanto Si te abraza tanto como yo lo hacía Y cuéntame mi amor Anda cuéntame cómo te va Con la nueva clase que tienes Y este es el beat Cuéntame cómo te va Y cuéntame cómo te va Con la otra que ahora tienes Y dime toda la verdad Pero no te ocultes nada Dime si ella te ama tanto Si te abraza tanto como yo lo hacía Si te abraza tanto como yo lo hacía Y me hacía Si te abraza tanto como yo lo hacía ¿Ahora qué eres? No sé cómo pudo terminar este amor que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender qué pasó de aquel cariño Después de tantas promesas, después de tanta pasión Me duele saber que solo quedan, solo quedan los recuerdos Me duele saber que solo quedan, solo quedan los recuerdos Y solo recuerdos y nada más Porque todo lo pasado ya es pisado y ahí se queda Y no sé cuál de los papás perdió Y no sé quién llevará la culpa Y no sé cuál de los papás perdió Y no sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos Para todos los desamores Y a mí que están tomando No sé quién llevará el amor No sé quién llevará el amor Suena nomás, suena, burrero, brongolero Por eso suena nomás, suena, burrero, brongolero Y suena nomás, suena, burrero, brongolero Por eso suena nomás, suena, burrero, brongolero Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco de tu recuerdo una ilusión Y ahora saber que tú aún me quieres Y pienso que tú al fin regresarás Espero que te arrepentirás Para recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, respetaré Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, respetaré No te importo mi amor No te importo mi amor Sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivirás pidiendo perdón No te importo mi amor Sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivirás pidiendo perdón Azucena Calvay ¡Suscríbete al canal! Y sola, perdida, sin ti, sufriendo el desprecio, el dolor Yo hasta una herida sin fin, y no encuentro cura en el dolor Y que demostró que no te vi, para ser feliz, al lado de mi Hoy lloro por ti, queriendo entender, que te fallé, sin todo pedí, sin todo pedí No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor, estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor, estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Seguimos avanzando, Azucena, calma ahí La arriba de mis ojos El dolor de mi amor, el dolor de mi alma, el dolor de mi alma, vivirás pidiendo tu desprecio, ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Por ti el traicionero, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Por ti el traicionero, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Así, ay, así, ay, así, ay No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti Yo creí que eras sincero, yo creí que eras sincero Sincero con mi cariño, sincero con mi amor Sincero con mi cariño, sincero con mi amor Me callaste, te pillaste, te burlaste de mi amor Me callaste, te pillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre yo Ahora ya no somos nada entre yo Me callaste, te pillaste, te burlaste de mi amor Me callaste, te humillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre yo Ahora ya no somos nada entre yo Que con la bendición de Dios, asustén en el país ¡Vuelan, que vuelan!